La comida del pueblo y los derechos humanos no se negocian. La CELAC informó que el 73% de los argentinos son pobres y uno de cada cinco argentinos se encuentra en situación de indigencia. Y según UNICEF, un millón y medio de chicas y chicos se están yendo a dormir sin su segunda comida viana, ya que sus padres no pueden proveer el alimento. Además, el gobierno decide arbitrariamente no entregar los alimentos que tienen almacenados. Y otro golpe a los derechos humanos. El gobierno de Javier Pilei eliminó la unidad integrada de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, destinada a investigar la apropiación de niños durante la última dictadura militar. Como antesala, de estas políticas antiderechos humanos, tenemos a la visita a STIS por parte de los diputados, de la Libertad Avanza, los cuales recibieron asesoramiento de abogados, de Javier Pilei, con respecto a un proyecto para flexibilizar las penas hacia la... Luchemos por los cientos de miles de argentinos y más de un millón de niños que se van a comer sin cenar. Luchemos por la verdad, luchemos por la justicia. Y vos, que estás escuchando ahí, sumate a ser un guardián de la patria y a afirmar que... El pueblo y los derechos humanos no se negocian.